la vía desde su base operacional de santander adelante con esta estrategia command de la segunda guerra mundial world in europe en esta intensa partida en la que estamos jugando a él el proyecto de realismo total de lotos bueno por aquí tenéis el mapa de cómo va me voy a acercar hasta aquí porque ha salido a ver por aquí estaba la división azul no mirad nuestra división azul está ahí y además es de élite fíjate tú una división pero de élite bien 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 bueno eso una cosa le pasemos el mapa tenemos aquí en pustosca vaya a nombre sonar raro en español un cerco otro nuestro otro en en tartu habrá que tomar esta posición llegamos si está vacía vale nuestra aviación concentrada qué importante es concentrar la aviación en este juego este cabrito que me aparezcan guerrilleros por ahí voy a tener que dejar dos cuerpos para ello vale este que tiene que subir porque quiero concentrar aquí a las fuerzas húngaras y romanas y las tropas de italia que también se concentrarán aquí en el sur sobre todo porque yo creo que se van a unir a los de montaña alemanes a este que está y al otro que está habrá que pedir yo creo que una de montaña a ver la italiana está comprando la montaña no creo que tienen otra no si habrá que comprar el otro cuerpo de montaña italiano y estos no pueden hacer nada algo estoy haciendo mal con la francia de vichy si alguien conoce el juego por favor que me diga qué está pasando con la francia de vichy por aquí vale bueno haremos varias cosas por aquí creo que por aquí estamos haciendo fortalezas y bien aquí estamos bajándonos este puerto creo que vamos a intentar la invasión de este sitio vamos a ver y aquí sigue teniendo suministro uno no sé cómo pero sigue teniendo uno de suministro cuánto tenemos nosotros ya esto ha sido un error que os conste bueno 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 ya tenemos el puerto 5 en el siguiente turno esto tiene que carburar no a ver qué nos dice porque no no carbura tócate las narices tiene que llegar este 5 vale por aquí habían aparecido creo recordar dos destructores y un crucero ligero habrá que ir a ver aunque antes habrá que mandar a toda esta peña puerto porque no estamos muy allá y no quiero mover ahora mis submarinos de aquí porque están haciendo un bloqueo muy muy chuli bien bueno acordaros de pasar por la descripción del vídeo para mirar los enlaces en particular el enlace al disco de saliván ya sabéis estamos montando ahí una pequeña comunidad en español de juegos de estrategia en particular partiendo yo creo que el núcleo central es el estrategicóman oye que mira que este juego ya tiene años y a mí me sigue encantando bueno y vámonos aquí me hubiera gustado poder meterle algo ahí vais a morir chiquitines no vamos a hacer una carga avanzaya bueno empecemos recuperando por aquí a ver suministro 8 775 pero es que si me muevo aquí delante la vamos a apifiar y si me muevo aquí abajo bueno vamos a dejarte por ahora y porque además tienes buena salida en retroceso vale este y este aprovecha jopelines acabo de decir jopelines verdad que aquí es una hortera bien pues ese ahí bien le hemos dado un poquito de caña este no pienso atacarte pero bueno a ver vamos a quitar suministro 0 deberías de caer majo deberías de caer bueno a ti vamos a aprovechar para subirte 1 a ver hijo de mi vida qué pasa aquí un bar de los medianos largo alcance 1 largo alcance significa que llego hasta 13 puntos de acción 1 2 3 4 5 6 7 8 vamos a ver si te movemos a un sitio con mejor suministro aquí vale y ahora vamos a bombardear a este pero con ganas toma te has llevado 2 ya se va a 1 a puerta atacamos hay que hacerse rápido con esto pero aquí a un tomada vale tu 10 tu 8 a qué puerto te mandamos al de mudros 10 vale te puedes quedar por aquí 10 te puedes quedar por ahí enviamos nuestros cruceros y nuestros destructores que creo que también están aquí dispuestos para la labor ¿verdad? a ver mira estos ya vienen modernos o modernizados por si los acasos bueno no sé yo si esta operación sobre Creta ha sido buena idea he desgastado hoy mis paracaidistas que podrían haber estado en el norte haciendo creo yo que cosas mejores bueno tenemos por aquí este cuerpo italiano que por ahora no hace falta que corran por eso me tomo el camino así como tranquilo por aquí tío o sea no hay que pensar mucho bueno las unidades de segunda línea de los italianos esta me interesa así que que suba un poco esta sí que espera 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 investigación Italia Italia no ¿sabéis lo que vamos a meter? quiero a este y como le quiero empieza a producirlo esos 8 que me quedan no me sirven aquí para mucho vale estos están haciendo lo suyo me subo a este frente de aquí y llegamos a este señor de aquí al que vamos a ir subiendo poquito a poquito porque no creo yo que nadie se lance ahora a invadir ahí bien vamos a ver ataque escolta 1 de 2 preparación 105 105 105 106 bueno a ver hasta qué punto llega debería de haber cubierto el ataque de antes ¿por qué no? a ver propiedades rango de interceptación 6 claro el otro es rango de escolta 1 2 3 4 5 y 6 debería estar por aquí pero ahí llegamos no ahí no llegamos bueno pues a lo mejor es momento de mover a este para aquí vámonos para allá bien a ver necesitaremos más guarniciones dentro tenemos que quitar a este y coger a ese perfecto perfecto nuestros amigos de aquí que están dándole caña tenía que haber llevado aquí el general yo creo de mano pero bueno ahora ya está bueno le hemos hecho daño a este sin duda le visitamos a ver qué tal está fíjate tú que si le hemos hecho daño vale vosotros aquí concentraditos para cuando tengáis que salir tú vamos a empezar a modernizar un poco nuestra flota vale ahí a que te vas vas a sustituir a este ahí este se va a ir hemos dejado un hueco abierto quieto ahí y entonces tú entra aquí vale perfecto la división azul podríamos dejarla para antiguerrillero a ver uh dicho y hecho venga estos señores que tienen aquí su propia batalla por fin anda que no hemos sufrido para liquidar esta unidad nos vamos aquí veamos no hace falta atacar todavía ok 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 Hay que ir liquidando eso, a ver, pero a ti hay que ponerte en un sitio en el que te pueda recuperar, hijo mía. Y tú lo mismo. No, no, aquí ya tenemos a ese. Dejémosle ahí, ¿eh? No, espera. Oye, que me pueden tomar una ciudad, cuidado. Ahí. Tú has tenido un mal contacto. Retírate. Ok. Vale. Otra unidad que va a ir subiendo. Esta unidad de élite. ¿A dónde la podemos mover? Creo que puede hacer buen servicio aquí, ¿eh? Aunque necesito más masa crítica aquí. Venga. Ahí. Vale. Paremos un poco los frentes porque queremos actuar aquí, ¿eh? Empecemos con este. Sí, sabía que iba a pasar eso. Lo sabía de sobra, ¿eh? Y me cargo todo el trincheramiento. Me cargo todo el trincheramiento. Vale, veamos. Punto 6, ahí. Adentro. Muy bien. Polín. Polín. No lo dudamos, ¿eh? No lo dudamos, ¿eh? Aquí podemos sufrir un fuerte contraataque, pero es lo que hay. Puede meterse aquí. Apoyamos. Vale. Por aquí, nada. Parados en mitad de la nada, ¿eh? Y se suele decir. Bueno, los finlandeses han dado un buen golpe, ¿eh? Sobre todo porque hemos eliminado fortificaciones enemigas. Ahora hay que mover, tomar esto rápido y evitar que nos hagan aquí focus. Y para ello vamos a hacer aquí un ataque muy fuerte, ¿eh? Vale. Lo primero. Este señor aquí. Muy bien. Atacamos este. Muy bien. Ahí vamos a parar, hijos de mi vida. Porque es que no hay para todo. Vamos a asegurar este cierre. Aquí. Y estas que continúen para allá. Vale. Esta división... Vamos a subirle aquí. Una. Esta división y la división española van a dedicarse al anti... ¿Cómo se llama? Antipartisanismo. Vale. Pesok. Pero primero hay que liquidar este. No tengo más. No. 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 Quieto. ¿Cómo quedará el suministro en la siguiente? No. Muy bien, ¿eh? Entonces a ti te retiro aquí. Y tú coges esa posición, ¿vale? Sí, vamos a acercarte del todo. Te acercamos del todo ahí. Vale. Muy bien, ¿eh? Suministro 2. ¿Te bajamos un atrincheramiento con este? Sí. Y ahora veamos. ¿Dónde estaría? Aquí. Con este. Y vuelta. Vale. Qué rabia. Qué pérdidas más tontas, hombre. Venga. Presentamos ese a la cara. Entonces. El suministro. Vale. Subirá. Vale. Tú, amigo mío. Nos estamos desviando un poquito. Queremos ir a Smolengs. Y la verdad es que mis fuerzas parece que quieren subir a... Estoy cargando hacia acá. Hacia el lago Ilmen. Entonces tú, amigo mío. Creo que tienes que venirte un poquito más abajo. Así que tú para acá. Muy bien. Este también está acercado. Ni nos planteamos atacarle por ahora. Lo que sí es. Vamos a ponernos... Espera. ¿Qué tal este? Está muy fuerte todavía. Arriba. Ataquemos. Vale. Hemos... Hecho este. Y... No quiero eso. Este. Liquidado. Jolín. Siempre sufro pérdidas. No vale. Bien. Yo creo que si caemos sobre Vivianx vamos a obligar a toda esta zona a retirarse. Porque entonces podemos avanzar directamente a Tula. Y si vamos a Tula y nos olvidamos de Smolengs, aprovechando esta masa que tengo aquí... Tú necesitas... No. Por ahora no podemos. Joder. Es que no hay ciudad. Sí. Mira. Hay aquí una. Por arriba, chiqui. Este hemos de subirlo. Venga. Con estos empezamos. Vamos a por este. A por él. Queda uno de atrincheramiento. Uf. ¿Para qué he hecho eso? Para quitarle el atrincheramiento. Básicamente. Siempre me hace vacas el tío. ¿Eh? Vale, venga. Muy bien. Este va a ser nuestra línea de ataque. Sí, cierro aquí. Venga. Venga. Vamos para allá. Kiev está. Kiev está. No me atrevo a meterme ahí, así que te ponemos. Este. Vale. Nada. Me he ido muy al norte, ¿no? Tú estás en la defensiva, puedes quedarte así. Hoy. 人 After n sends her mi��. ¿Cómo seumu a ser cristian? Tres. Toda nadie. Podemos en laarlos. Toda nadie. Toda nadie. Toda nadie. Toda nadie. Toda nadie. Toda nadie. Toda nos está. Toda nadie. Toda nadie. Toda nadie. Sacrificamos infantería Tienes que venirte para acá Te metes ahí No llegas Esta zona Se me está quedando sin general Tú Te bajas Contemos más acrítica aquí Esto que acabo de hacer es una estupidez, ¿verdad? Una estupidez morrocotonuda, como habéis visto ¿Este? Sonido Y eso ha sido una verdadera estupidez. Bueno, esperemos que esto desaparezca. Y investigación. Compras. Veamos. Uno. Dos HQs en camino. Yo es que creo que la clave está en los HQs, así que un HQ dentro. Y me queda para un cuerpo o un cuerpo motorizado. Venga, un cuerpo motorizado. No, me quedan 187. ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Investigar. Y yo creo que vamos a investigar por ahora. Antisubmarina, que no tenemos nada. Después ya meteremos aquí esta. Bueno. Señores, el mes de septiembre ha empezado. ¿Nos dará tiempo a tomar Tula o Smolens? Hombre, yo con esta masa aquí colocada, es probable que este caiga. Aurel está ahí ya. Y aquí no hemos saltado, pues porque estamos haciendo aquí un bonito cerco. Que si no, vaya. Este está ahí bien colocado. A lo mejor hay que mover este. A ver cuál de los dos está peor. Este lo moveremos aquí y este lo pondremos aquí. Y actualizamos todos los otros. Bueno, sí. Temible, ¿eh? Esto está temible. Bueno, pasamos de turno y vemos a ver qué nos hace él. Pasemos de turno. Mientras tanto, no olvides suscribirte. No tenemos influencia. No tenemos influencia. No olvides suscribirte al canal, ¿eh? Y darle like al vídeo. Y comentar, comentar. Lo que más me mola es cuando comentáis. Me encanta poder estar ahí pensando un poquito qué os voy a responder. A veces respondo muy corto, pero es porque no tengo tiempo, la verdad, ¿eh? Es así de sencillo. Durante la semana el curro es fuerte. Durante los fines de semana, pues aprovecho un poquito más para grabar. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Mercurio era automático? He machacado mis unidades de paracaidistas para nada. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me está contando? ¿Qué me está contando? ¿onta cómo cambiar? ¿Qué me está contando? ¿Qué me está contando? He machacado mis unidades de paraquedistas para nada. Ay, Jesús María y José, qué error. Bueno, qué error no, la verdad, no sabía que Mercurio era automático. Un destructor. Dos destructores. Un crucero ligero. Que van y vienen de Alejandría. No sé si avanzar hasta Mersat Matruk sería buena idea. Mira cómo está el alemén. Ahí hay cosas que no veo nada claras. No sé si avanzar. Entonces, para mí lo sé. Gracias. Mira, hasta anda bajado el de escolta. Uff, nos ha dado fuerte, ¿eh? Nada, habrá que bajar antes, ¿qué se le va a hacer? Qué mal me cae esa pieza de arteria, tú. Me cae fatal, ¿eh? Anda. ¿Habéis visto el fallo que he dejado la motorizada en la ciudad? Aguanten un turno más, chicos, venga. Ustedes pueden. Aguanten. Aguanten. Aguantan. 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 Bueno. Gracias. Creo que este turno lo vamos a titular la división azul. A fin de cuentas llegan mis compatriotas. No es que estuviesen muy acertados, pero la verdad es que esa tropa la hizo muy muy bien. A la altura de los héroes de Birkhaqain como mínimo. Bueno, es ahí, sí, la división azul era en el frente este, ahí luchando esta vez con los aliados, con las tropas de Francia. Lo de Birkhaqain con aquellos españoles dándole caña a los carros enemigos. En su descargo hay que decir que ellos ya habían luchado contra tanques y no les impresionaba tanto. O sea que eran poco menos que tropas veteranas. No tanto las tropas que combatieron arriba en... Tendría que hacer un día un estudio de quién eran más tropas veteranas. Si las de la división azul o si las de los republicanos. Yo creo que eran más veteranas las tropas que lucharon con los aliados que las que lucharon con los Axis. Veteranas de mano, ¿eh? De mano me refiero. A ver, yo los mandos de la división azul sé que muchos de ellos eran obviamente veteranos de la guerra. Pero sus soldados... Es probable que ahí hubiese una mezcla bastante curiosa. Nunca me he parado de mirar ese detalle. Así como por los republicanos sé que la inmensa mayoría eran veteranos de guerra. Que hay que recordar que no solo había republicanos nacidos en España. Entre las tropas que luchaban como españoles había gente de Italia, de Alemania, que habían luchado las brigadas internacionales, pero que luchaban desde el punto de vista de ser ciudadanos españoles. O así se reconocían muchos de ellos. Con estas pequeñas curiosidades de la guerra. Vale. 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 Mussolini aboga porque lancemos una aparición para capturar Chipre. Buenas horas. ¿Ira por Chipre? No, es que no... No. Como que no lo veo, chicos. Hombre, nos llega el primero de los anticarros. Otra de élite. Y una guarnición. No está nada mal lo que nos viene. Comprobemos. Hombre, un puntito le podemos dar, ¿eh? A ver. Y qué pena que esta no termine muriendo. Bueno, te montaremos en barco y te llevaremos por aquí. Porque creo que lo que sí que vamos a intentar es esto, ¿eh? ¿Qué habrá aquí? ¿Qué habrá aquí? ¿Cuánto suministro tendrá? Pues nada, chicos. Hasta aquí ha aparecido la división azul. La moral rusa está en el 92, la alemana en 108, la italiana en 101, la francesa de Vichy 100, estos en 100, estos no tienen, estos en 98. Por ahora la moral no ha caído mucho, ¿eh? Vale, tú estás ahí cercao, a ti te vamos a dar caña a muerte. Uf, mira, este, este va a ir cayendo rápido, ¿eh? Aquí, a ver cómo estamos de suministro. Sí, hay que ir a Kakisalmi. Que tiene un nombre. Y si podemos, a Biu Puri. Vale, oye, los finlandeses están sufriendo muchas pérdidas, pero avanzan. Aquí obviamente no, pero avanzan, ¿eh? A lo mejor... ¿Qué puede comprar Finlandia todavía? Un cuerpo, un anti-aéreo y uno de tácticos. Bueno, Hungría todavía puede montar algo. Rumanía. Rumanía es el que es interesante. Pero es que todavía tiene Alemania mucho para comprar, ¿eh? 15 cuerpos. Y 15 de infantería ligera son 30. Por ahora gastaremos dinero en Alemania, que le queda todavía por comprar un general. Bien, bien, bien. No, lo veo mal. Primera quincena de septiembre. ¿Cuántas quincenas quedarán hasta que el tiempo se vuelva una locura? Podremos tomar Smolens. Cada vez lo veo más difícil, porque no veo yo más acrítica. Sería bajar todo esto para aquí. Tomar Vitex y después Smolens. Estos caerían. Dejaría bloqueo y bloqueo. Bloqueo. Bloqueo, bloqueo. Y bajar todo esto para aquí. Entonces nos hemos equivocado al colocar este ahí. Fallo mío. Bueno, chicos, hasta aquí. Sin más se despide. Pavía desde Cantabria.